Hola, soy Wilmaran y esto es Grupo Universalis4, jugando con los Países Bajos. Estamos en la guerra con España, nuestra mamá Francia está reventando. Bueno, también está Austria, que está ahí con el ejército de Italia, dándoles palos. Pero bueno, a los franceses, mientras no se vengan hacia aquí, todo va bien, ¿vale? Yo estoy ocupando el Casus Belli, estoy enviando este ejército hacia el norte, hacia aquí. Y bueno, en principio creo que no hay nada más por ahí que echar un ojo. Bueno, sí, una batalla naval por aquí. Está aquí quieto los franceses que andan colonizando por esta zona. Yo mantengo esta provincia mía, Panamá. Con los franceses tendré hostias, lo digo más de una vez. Bueno, estoy en guerra con estos de aquí, porque quiero dinero, ya sabéis, el impuesto Wilmoriano. Estoy yendo de un lado a otro pidiendo pasta. Veo las naciones indígenas que más dinero tienen y le digo que me lo den. Así, muy educadamente. Les declaro la guerra y les digo, dadme dinero, tenéis mil, dadmelo, lo acepto. Bueno, perfecto. Una tecnología militar. Genial. Tenemos un oranjista en el poder. Ludovic, Karel Van Valkenburg. Joder, puto hombre, chaval, es más largo. Me va a venir muy bien para ir desblocando las ideas de cantidad. Y nada, a ver qué es lo que pasa. No sé dónde tienen ellos el resto de flota, pero bueno. Puntos administrativos, no voy a coger la tecnología aún. Voy a bajarme en Costa del Oro, que es... Sí, es aquí el dedo. Quiero, quiero tres provincias aquí. Se ha perdido un poquito de prestigio. Nada, esto yo creo que va a empezar a subir ahora. Sí, está subiendo el World Score. 10%, está subiendo, está subiendo como la espuma. Vale, bien. Guerras franceses de religión. Francia lleva años... Con problemas de religión. Envía tropas para apoyar a Francia. Ignora las guerras. Va a subir la relación con ellos. Vamos a enviarle tropas. 5.000 de manpower, teniendo ideas de cantidad, me la sopla. Ya, pero seguramente no le duremos. Apoyo Francia, menos 3 al año. Buah, no va a durar nada. ¿Y a estos qué le pasa? Noruega, cambió a monarquía administrativa. Bueno, por lo dicho, yo estoy aquí desembarcando en esta zona. Vamos a ver si tienen oro. No, no, no. En estas provincias no tienen oro, parece. Vamos a dividir el ejército. Casi vamos más rápido. Estamos bloqueando. Pero igual debería enviar eso a bloquear por aquí. Bueno. De momento, sí, ya llegó el ejército. Tenía un ejército en África. Era el ejército que habían estado empleando. Y ha llegado precisamente a la boca del lobo. Porque están los franceses ahí. Pa, pa, pa. Pero los austriacos, ojo con ellos. Nadie se puede olvidar de ellos. ¿Están calladitos? ¿Están calladitos? Hostia, ¿qué pasa? Cusco, Cedera, Guanaco, Picupaca, pa, 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 Inglaterra. Inglaterra se ha metido muy dentro, ¿eh? Inglaterra se ha metido muy dentro. Inglaterra está pidiendo otra guerra. Inglaterra me está pidiendo otra guerra. Siempre y cuando no me confunda y use el colonialismo. Cago en la leche. Heraldo de la Colombia francesa. Veridmie Bestindie Compagnie. En 1621, el final de la paz de los 12 años, del trato de paz con España. La paz, la paz hispánica. Geotrugger de Veda, la compañía de, bueno, la compañía de Occidental, fue fundada. Así que nos da poder comercial en el nodo de Jamaica. Es que es la hostia, regalan aquí. Que hay aquí una colonia. Esta gente. Hostias. Están ocupándome mis colonias, los nativos estos, indígenas. Pues, nada, voy a ocupar su país por completo. Foco lo tengo, vamos a ponerlo en... Comercio, en guerra, debería ponerlo, pero bueno. Vamos a seguir ocupándole. Nada, España. Es cuestión de reventar a España. Y una vez le reviente, pues ya voy yo. Vale. Vamos a ver con quién más estoy en guerra. Ah, con estos de aquí también. Pues venga. Vamos a ocuparles. Mira, ahí todas las colonias ayudándose entre ellas. Las antillas holandesas. Meando tropas. Es un cacao América de guerras. Seguramente suba el deseo colonial. Está bastante bajo ahora. Perfecto. Ya lo tenemos ocupado. Mucho más cacho. Todas las cosas que hago por ampliar mis compañías comerciales. Brandenburg no está ayudando una mierda, pero bueno. Con esos ejércitos que debe tener. Ideas de calidad. Sí, de calidad. Se ha cogido ofensivas, calidad, innovativas. Es un ejército que mete miedo. Madrid ocupada por Brandenburgo. Mira, si están ahí, en Brandenburgo. Y se está formando una batalla muy maja. Bueno, esto está ocupado. Bueno, esto está ocupado. Pues nada, nos podemos ir, si eso. Nos vamos a otro lado. Vamos a seguir ocupando. Yo soy bastante cerdo. He entrado en muchísimas guerras y normalmente he evitado todas las batallas importantes. O sea... La muerte importante de hombres la he evitado completamente. O sea... Super cerdo, como digo. Yo declaro la guerra, pero... Paso de hacer morir a mis hombres. Yo soy un mierdero profesional. Bueno, aceptaría ya. El trato de paz actual de arrematarle todas estas colonias ya lo aceptaría. Pero quiero algo más. Esto me es poco. Por ejemplo, esto sí me gustaría más. Yo es mucho, lo sé. Pero me gusta mucho más. Compañía de comercio en problemas. Es nuestro interés. A ver qué misión nos da. Joder, Portugal, como coloniza, eh. Su puta madre. Te despistas un poquillo y... ¡Hala, venga! ¡Fuera! ¡Joder! ¡Cascodan! Luego uno flipa, ¿no? Dios mío, 36.000 indios aquí metidos. Se dice pronto. Pues nada, voy a mover a estos hombres. Los voy a enviar a ocupar por aquí. Pero esto está allá. Está visto para sentencia. Hostia, Florencia. No puedo asallarlo. No puedo asallarlo. Pero hay Galicia. Hostias. ¡Hostias, Galicia! Vamos a por Galicia. Galicia holandesa. Galicia holandesa. Galicia. ¡Eh! ¡No! Me acaban de liberar a cabo. ¡No! ¡Mierda! Bueno, limpiaron los ejércitos, ¿no? Venga. Galicia holandesa. Esto se va a llamar el plan de la Galicia holandesa. Vamos a reclutar... Pues, por ejemplo, al... Al líder... Al líder... Galicia holandesa. Galicia holandesa. Galicia... ¡Qué cerdo, ¿no? ¿Me han desembarcado ahí 5.000 hombres? Y a la venga. Pa' casa. Pues nada, voy a empezar a colonizar a Australia. Para meter otro virreinato. Más que nada, para que otros no se me adelanten. ¡Qué cerdo, chaval! Quitándome el Cassus Belli ahí. Muy guarro, tú. Muy guarro. Que Galicia holandesa mola, ¿eh? Decir Galicia holandesa. La Galicia intentando meterse en Bretaña. ¡Amigos celtas! ¡Unías! Pero vosotros ya no tenéis nada de celtas, gallegos. Sois todo boquilla. ¡Que no! Somos celtas. Tenemos cerveza. Tenemos gaitas. ¿Y qué tiene que ver? Paranoias mías. Hostia, 84% y que no cae. Venga, va. Micmac. Quiero vuestro oro. Eso es. Muy bien. Muy bien, muy amable. Bueno, me vas a dar esto y reparaciones de guerra. Venga. Hasta la próxima. Después, esto de aquí. ¿Con quién más estaba en guerra? Decíamos. Con los Hiroquíes y los no sé qué. Venga, vamos a ocuparles la capital. ¡Qué cabrones, chavales! ¿Están ahí con el turbo puesto? En plan de... ¡Liberad! ¡Liberad a Willy! Digo, las colonias. Hostia, chaval. El destrozo que han hecho 5.000 hombres. Sí, el cierto es que voy matando moscas a cañonazos, como se suele decir. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mis holandeses! ¡A por Galicia holandesa! ¡Galicia holandesa! Los voy a vasallar, ¿eh? Voy a tener mis vasallos gallegos. Sé que hay más de un suscriptor gallego. ¡Galicia holandesa, joder! De toda la vida de Dios. Galicia fue holandesa. Hombre, porque comerme... Comérmelos... ¿Qué implica? No sé qué es mejor. Hombre, es que si me los como... Puedo corear a... Bueno, no sé. Yo puedo intentar comérmelos y ver qué pasa. Hostia, los hirioqueses ya... Se rinden. Dadme todo vuestro oro. Ah, no lo que me querían dar. Bueno, pues nada. Y anulas tratados ahí con todo el mundo. Sueltas esa nación, porque sí. Y fuera. Y ahora, a los avenakis. Espero que no se me ponga la liberaria esto de aquí, tampoco, ¿eh? Claro, tienes que... Quieres que no. Ahí flota. ¡Oh, hostia! Vamos a poner el objetivo de Francia. Aquí... Para que vengan, ¿no? Que si le pido un fulanex, ¿qué pasaría? No sé qué es mejor. España ya no considera... Romanos... Anunciado... Vale. A ver, aquí. Ahí está, dándome dinero. Vamos a rechazar y vamos a pedirle nosotros lo que queremos. Bueno, faltaría Kree. Pero bueno, dejémoslo. Deparaciones de guerra. Todo vuestro dinero... Todo. Cancelas y liberas, naciones. Y ya. Y ahora, ya que estoy... Ah, que ahora no tengo ningún líder. Debe decir... Debería empezar a explorar por aquí. Buscar lo de las... El cibola. Hay un logro de tener dinero, por cierto. Igual es lo que debería hacer. Batalla de las Bermudas. Hostias. ¡Ah, cabrones! ¡No! Mis barcos. Acaban de joder barcos. Eso... Eso... Eso es delito. Eso igual implica... Que Galicia sea anexionada. Así os lo digo. Encima reformada. Joder, me encanta. Encima es de mi... Encima es de mi religión. O sea... ¿Qué más puedo pedir? Vamos a poner el foco aquí. Francia, vete a por Madrid. No, me atacan. Me atacan. Me atacan. Igual debería enviar el ejército a Europa. ¿Qué ahora que me he puesto con lo de Galicia tal? ¡Haz, batalla de Galicia! ¡Ganamos! Hostia. Les han pillado un traspiés ahí muy malo. También me apetece que Francia se desgaste un poquillo al Manpower. Que se toque un poquillo. Para que no se vea tan sobrada. Pero es que, joder. Disputa comercial... Ya formaron su propia nación colonial en esa zona. ¡Ve a Galicia, anda! No me... No me seáis. Que no tiene reclamaciones ningunas. No sé. Bueno, es mejor a la sala. Y que empieza a fabricar claims... Yo creo que sí. Y que empieza a fabricar claims... Porque, a ver, veamos, a ver. Comérmela me da sobreextensión. Hombre, por poder podría hacerlo. Pero me da pena matarla. Da un poquito más de expansión agresiva. Vea, a Galicia. Vamos a emplear a Galicia. Para tener nuestro estado así en la unión... En la península ibérica. Y darle provincias. Punto. ¡Galicia holandesa! ¡Galicia holandesa! ¡Galicia holandesa! ¡Galicia holandesa! ¡Galicia holandesa! Bueno. No me aceptan ya este trato de paz. Pues nada. Vamos a empezar a ocupar aquí... Provincias de esta gente. No sé. O... No sé. Inglaterra ha dejado la... Conquista Chimu, va. Vi Chimu... Dijo, hostia, a ver si es China. No, no es China. ¿Y se le ocupa a España todo esto de aquí? Igual mejor. Total, la península ibérica. ¡Galicia holandesa! ¿Eh? ¿Dónde la veis? Es muy holandesa ella. ¡Puah! Vamos a perder prestigio. Matrimonio real con Galicia. Y venga, voy a empezar a ocuparle... Todo esto de aquí. Pero yo creo que puedo... Puedo joder. Puedo ganar mucho... Casus Belli. O sea, mucho Guroskona. Ya tenía miedo, ¿no? Esto sigue normal. Sigue tranquilo. Una idea. Sí, por supuesto. Vamos a cogerla. Tampoco puedo motivarme mucho con el Trato de Paz. Porque si fuera por mí... Joder. Yo creo que la arrebataba... Toda África. España. Pero no puedo hacerlo. Es contraproducente. Ha muerto un consejero. No sé quién era. Pero bueno, da igual. Un espía, decía. Y ahí, ahí... Ganando Gorescore... Fácilmente. Qué bien. Ya terminó la tregua con Powatan. Mutapa tiene mucho dinero. Hostia, Mutapa. Y Kree y Chinook. Uy, Mutapa. No sabes con quién te vete. Venga, España. Si le falta nada ya. Aceptará esto. Y como estoy arrebatando provincias que están lejos. Pues no me va a dar expansión agresiva. Y ya está. ¿Cuánto dinero tiene España? Bueno, vamos a forzar un poquillo más. Para arrebatarle bien... Dinero. No sé qué inflación tendré. Bueno, no mucho. Porque claro, como soy Holanda... Pero es que tengo dinero... Ahora mismo... Ay, madre. Y puedo corear lo que me pete. Ah, mira, ya acepta. Pues venga. Ala. Estamos pidiendo todo esto. Todo esto. Bueno, podríamos pedir más. Poder esto. Y esto. Ah, tiene un fuerte aquí. No, no. Quitarle dinero. Vamos a esperar un poquillo más. Es que esas colonias quiero quitárselas. ¿Aceptas ya? Me cederás todo lo que te pido. Y me cederás dinero de más. Pues muy amable. Muy amable España. Bueno, pues aquí está. Paz. Mirad todo lo que le he arrebatado. Todo lo que le he arrebatado. Tela, eh. Sí, pues no estoy ganando poder comercial ni nada. No, en serio. No, nada. Vamos a empezar a hacer cores. Y... No, no me sobró un bombo. De verdad. Pues nada. Hacemos cores. Esto ya debería estar metidito en la compañía comercial. Aquí también debería meter todo en la compañía comercial. Y... 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 Vamos a poner el foco en estabilidad. Y esto, pues nada. Llevármelo por aquí. Debería llevar de... Dejar 12.000 hombres aquí y 12.000 aquí. Debería dividir el ejército por lo que pueda pasar. Pero bueno. Esto ya lo rematamos un momentillo. Y Mutapa. Cuanto pueda tengo que comérmelos. Tiene un montón de pasta. Bueno, gente. La verdad es que voy a dejar ya este capítulo aquí. Así que nada. Ya nos veremos en el próximo Holanda. Galicia holandesa. Galicia holandesa. Galicia holandesa. ¡Hala! Dos mercaderes. Espera, vamos a enviarlos. Vamos a enviarlos por el mundo ya. Vamos a enviarlos por el mundo, güey. A ver, a ver. Ahora. A ver. Tengo una aquí. Vamos a enviar una aquí. Ese ya está ahí. Venga, otro aquí. ¿Se notará? De mis ingresos. Hostias, chaval. Me han caído los ingresos de comercio. Debe ser por la subextensión. ¿Hay alguno que esté recolectando? El del canal inglés se está recolectando. Lo había mandado a otro lado. ¿No voy a echar un capítulo tú? No, no tengo nada recolectando. No, no, no. No tengo nada. Bueno, pues nada, gente. Esto queda aquí. Joder, ahora, hombre. Ahí está. Dios, chaval. 60% de... Madre mía. Y la gente que me está haciendo embargos y todo. Hola, gente. Hola, otra vez. Me despido por decimocuarta vez. Nos vemos en el próximo capítulo de Holanda. Estoy pensando bien cómo puedo ir afrontando los siguientes logros. Pero bueno, pues venga, hasta entonces.